Sin oposición y cabecea mal. Jesús Cabrera, lo tomaron a Jesús Cabrera. El ápito dice que no hay falta saliendo Goez. Uy, aquí sí. Aquí sí. Roja para la vela. Se va de roja. Doble amarilla se va. Roja. Roja se va del partido. Gilmar Velásquez. Lo expulsaron a Gilmar Velásquez. Goez todavía sigue en el piso, dando muestras de dolor. Entre tarjeta y tarjeta dos minutos. Y es una pena porque este jugador es muy bueno. Este jugador no es propiamente de pegar, de raspar. Es un jugador que sabe con la pelota. Claro, cuando le toca meter, mete. Cuando le toca jugar adelante la línea de cuatro, en doble pivote lo hace. Hoy, porque hay tres ahí, él puede salir un poquito más. Sabe marcar. Pero dos amarillas seguiditas. Sí, señor. Y se va de roja y se va un hombre muy importante para esa mitad de la cancha. Para el Perey. Él le decía que mirara el banco. Eso está prohibido. Y además en esa acción no entra la revisión del bar porque es una tarjeta amarilla la decisión del juez. No hay que revisar en esa oportunidad el bar. Gilmar Velásquez, que tuvo la posibilidad de estar con Alejandro Restrepo en la sub-20. Después con Autuori pasó a la profesional, debutó con Pablo Autuori. Tuve la posibilidad de estar en cuatro partidos. La profesional ya después se va a Santa Fe, donde no tiene cabida en el cuadro cardenal. Tan solo un partido jugó por liga ante Millonarios y llegó nuevamente con Alejandro Restrepo a Pereyra. Y alcanza su máximo nivel. Sí era para tarjeta amarilla. Claro, era para tarjeta amarilla. Tema de rodillas creo ahí. Era para tarjeta amarilla. Ambas eran para tarjeta amarilla. Viene el árbitro. Y claro, el árbitro va y revisa el bar si es roja directa. O sea que él no se salvaba. O la acumulación de la amarilla es muy inteligente. Ese Mosquera siempre hace pases en cortada abajo. Ya lleva tres. Y Zapata es el que juega largo arriba, sobre los flancos, porque es un jugador de una gran visión de juego por experiencia. Nacional y Pereyra 0 a 0. Y Pereyra resistiendo. Ojo Carlos que está golpeado. Bueno, aquí cayó Ángelo, pero el que está golpeado y señalaba, le señalaba Ramírez que el jugador Hernández tenía problemas en el anterior. En el anterior, a ver si... Amarilla para Aguirre y roja para Aguirre. Se va hoy amarilla para Aguirre y roja. Le va a tocar cambiar la figura, Lau. Le va a tocar hacer cuatro en el fondo. Va a terminar prácticamente espejo un 4-4-1 para ambos equipos con ahora Dorland Pavón por la banda izquierda. Y ahora tendría que ser Harlan Barrera, el hombre que cubra una banda. Ahí también ya Pablo Victoria va a tener que recomponer con esta expulsión, dejando a Gerson Candelo con el interior, con Goes y en punta Francisco de Acosta. Claro, le va a tocar hacer un 4-4 de fondo con los dos centrales que le quedan. ¿Cierto? Mosquera-Zapata. Tiene dos opciones para jugar por derecha. ¿Cierto? O pone a Candelo de lateral o deja a Román como está. Porque a Román le puede jugar un poquito más arriba. Pero Candelo juega de interior. Por el otro lado, Vanguero. Como un marcador lateral normal. Y evidentemente va a estar en el trueque de posición. Harlan-Pavón, los dos por fuera. Oiga, como este chico, ¿cómo habla con todo el mundo? ¿Habla con uno, habla con otro? El canciller. El ministro de Relaciones Exteriores, pues. Se va del campo a...